Parece que los problemas han desaparecido. Las derrotas, amarguras, los inconvenientes con los dirigentes, plantillas cortas, pocos jugadores de jerarquía, técnicos que aportaron poco. Parece que todo esto ha quedado a un lado. En este 2012 ha vuelto con fuerza, recordando épocas doradas, donde se ganaba, donde era protagonista y siempre candidato a ser campeón nacional. Indiscutiblemente, la nueva dirigencia ha dado este cambio. Dando estabilidad institucional. Después, una buena plantilla local, donde se incluye a los mejores defensores ecuatorianos y al goleador del campeonato. Un equipo reforzado, con jugadores líderes que marcan diferencia en los momentos claves, como Damián Díaz. En fin, esto no es sorpresa cuando se hace un gran esfuerzo en conjunto. Y es que parece que este club hoy tiene las condiciones para dar muchas alegrías a sus millones de aficionados, que esperan ver a un Barcelona campeón.